A todos y a todas las informaciones, sí. Tremendo. Sí, Fernando Moreno en el lugar de los hechos. Dale, Moreno, querido. Dale, dale, Moreno, vamos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pela? Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Mirá, estamos en la 197 y Cabildo, donde se encuentra la estación de servicio de gas, en donde ayer por la tarde un policía... ¿Cómo? ¡Para, para! ¡De gas! ...de civil se acercó a cargar gas. ¡Claro, de gas! De gas, sí, 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 sí. Exactamente. A ver, contámoslo. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Se bajó el teniente primero, oficial de la policía bonaerense, perteneciente a la división de custodia y traslado de detenidos de San Martín. Se paró en ese surtidor de gas, a cargar gas naturalmente, y estaba acompañado con otro policía. Salió de la estación de servicio, ya que tenía su teléfono en la mano. Vos viste que en la estación de servicio no se pueden tener teléfonos celulares y demás. Se acercó unos metros a la vereda. Ni el auto con la luz es perdida. Ni el auto con la luz es perdida. Claro, instancias en las que pasó una... Ni la... Exactamente, exactamente. Entonces sucede que pasó una motocicleta negra con dos ocupantes. Aparentemente, o por lo menos es lo que dice la carátula de la causa, fue un intento de robo y lesiones, ya que el policía resultó herido en una pierna. Los motochorros comenzaron a los tiros, empezaron a disparar, le dieron este disparo que decíamos en la pierna al teniente Rodríguez. Andrés Rodríguez. A ver, pará, espérame. Bueno, y en ese momento se dan a la fuga, sí. Esa explosión, ¿sí? ¿Puede hacer volar todo o no? En una estación de servicio. ¿Me explico lo que estoy preguntando o no? Sí, fue buenazo. ¿Sí? Sí, la desfagación. ¿Le puede sumar a alguien para hablar de esto que es central, eh? A lo balazo en una estación de servicio es lo que nos faltaba. ¿Qué querías decir? No, si le pega de repente a un tanque... No, 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 eso olvidaste, no, eso olvidaste. Ahí sí, pero no creo que... ¿El solo hecho de disparar? No. Si hay una pérdida, sí, pero si no, no. Vuelvo con Moreno, dale, Moreno, querido, vamos, te escucho. Seis y media, 17 grados, 8. Marte, vamos. Te escucho, Moreno. Bien, todo esto sucedió a las tres y media de la tarde. Según nos decían los testimonios, ¿no es cierto? Que a esa hora, afortunadamente, no pasaba nadie por esta avenida. Es una de las más transitadas de la zona, ¿no? Que ahí, en esta altura, es avenida, es exicentenario, pero estamos hablando de la ruta 197. Según te decía el relato, en ese momento no pasaba nadie, los motochorros siguieron. ¿Los agarraron o no? Por la misma ruta. ¿Los agarraron, Moreno o no? No, no los agarraron, están intensamente buscados, no los agarraron. El policía fue inmediatamente asistido por su compañero, quien venía con él en el vehículo, en el auto, lo subió al auto y se lo llevó al hospital, donde fue internado. ¿Tiene esa cámara, Moreno? Un gran trabajo. ¿Tiene esa cámara? El chino Alessandrelli. El chino, un fenómeno. Le quiero pedir algo. Mostrame la casa más cercana donde está. Mirá, mirá, mirá. La fiesta es una casa pegada, mirá. Sí. Podría haber volado todo. Exacto.